Hola mis queridos chupapis, espero que estén muy bien. Tu papupuchi ya está de vuelta, así que quiero pedirles disculpas por mi ausencia. Ya parecía a Dafu Konglun, ya que no subía vídeos por varios días. Lo que pasa que andaba de cacería y no pensaba volver, aunque me agarasen a palos. Pero un suscriptor me dijo. Papupuchi subí más vídeos por favor, te extrañamos. Así que estoy aquí, haciendo este vídeo tutorial, así que comencemos. Chupapis, ya pueden conseguir estos auriculares, completamente gratis. Entramos a este juego, el link estará fijado en los comentarios. Una vez dentro del juego, le damos clic aquí. Ahora podemos ver 4 misiones que debemos completar. La primera misión es usar, 2 cabinas para sacarse las fotos. Para ello, le damos clic a esta cámara. Aquí podemos ver 2 cabinas disponibles, a las cuales nos podemos teletransportar. A mi solo me falta ir a este, así que nos teletransportamos. Aquí ponemos de acuerdo. Ahora solo entramos a la cabina, listo ya tenemos la misión completada. Ustedes solo tendrán que teletransportarse a otra cabina más, y ya tendrán la misión completada. La segunda misión es usar 3 emotes diferentes. Para ello le damos clic aquí. Ahora usamos el primero emote. Ahora el segundo. Y usamos el último emote. Listo misión completada. Ahora vamos con la tercera misión, que es conseguir 4000 diamantes en el evento. Los diamantes los podemos conseguir completando las misiones. Completar estas misiones son bastante sencillas. Otra manera de conseguir los diamantes, son abriendo los cofres que están por todo el mapa. Nos equipamos la patineta, para movilizarnos rápidamente. Los cofres te darán entre 1 a 27 diamantes, incluso algunas veces te darán 50 diamantes. Y así chicos, día en día entren y completen las misiones y consigan los diamantes. También pueden comprar los diamantes con Robux, pero eso ya no sería conseguir gratuitamente y pierde el chiste del reto. Otra manera de conseguir diamantes, es jugando los 2 minijuegos que hay en el mapa. Para ello nos vamos por aquí. El primer minijuego es de Sinamorol. Y el otro minijuego es de Kunumi. Primero vamos a entrar a este. Aquí podemos trabajar de 2 maneras, siendo cajeros o también en la cocina, ya sea preparando la comida o los cafés. Yo me pondré a trabajar de cajero, cada vez que atiendas a un cliente, este te dará un panquecito. Como les venía diciendo, también podemos trabajar en la cocina, preparando lo que el cliente nos pida. En la pared también están las guías de cómo preparar cada platillo. Aquí agarras los utensilios e ingredientes para preparar. Bueno yo me preparé un cafecito para atender a los clientes. Para aceptarles el pedido solo presionas el teclado F. Cuando hayas conseguido los panquecitos necesarios, nos vamos a la tienda. Record Cholis, me llevó a la ciudad, ustedes solo le dan aquí para regresar. Aquí podemos canjear los panquecitos por diamantes. Ahora vamos al juego de Kunumi. Esperamos unos segundos para que empiece la partida, nuestra misión es agarrar todos los caramelos que podamos. Pero tienes que tener cuidado de Kunumi, ya que este puede transformarte en un pastel. Cuando hayan agarrados los caramelos necesarios, nos vamos a nuestra casita. Ahora vamos a canjear los caramelos por diamantes. Y así mis panitas, van consiguiendo los diamantes. Ahora vamos con la última misión. Para ello nos vamos por aquí. Aquí tenemos que comprar un tema de café de Hello Kitty. Es este que vale 2500 gemas. Lo compramos y listo, ya tendríamos las misiones completadas. Aquí es donde vamos a tener que reclamar. Ahora vamos con los siguientes accesorios. Ahora vamos a conseguir estos dos accesorios, completamente gratis. Como pueden observar, ambos ítems están bastante bonitos y muy bien detallados. Creo que deberás darte la oportunidad de conseguirlos. Aunque te tome algunas horitas, creo que vale la pena conseguirlos. El link del juego, estará en la descripción. Una vez dentro del juego le damos clic aquí. Para conseguir la caja del pavo, tenemos que conseguir 160 puntos. Para conseguir la caja de televisión, tenemos que obtener 460 puntos. Para conseguir los puntos, simplemente deberás jugar a los minijuegos, y si conseguís quedar en el primer puesto, obtendrás puntos adicionales. Cuando hayan completado los puntos necesarios, te acercas a esta zona, y reclamas los accesorios completamente gratis. Aquí puedes ver la cantidad de copias que aún tienen los accesorios, la verdad aún quedan muchísimos. Ahora vamos a conseguir las 3 auras, completamente gratis. Cada uno de ellos tiene entre 20.000 a 40.000 copias. Deberás entrar a este juego, ya saben dónde está el link. Para obtener las 3 auras, deberás entrar por 21 días. En la primera semana entrando 7 días seguidas, podrás obtener el aura del OVNI. En la segunda semana, exactamente en el día 14 podrás obtener el aura del fuego. Y en la tercera semana el día 21 podrás obtener el aura de NASCAR. Tienes que entrar todos los días al juego o perderás la racha, o sea prácticamente se te reiniciaría los días si no entras. Igualmente te estaré recordando todos los días en cada video. Aquí puedes ver la cantidad de copias que tiene cada uno. Yo sé que muchos se olvidaron de entrar al juego y se reiniciaron. Si ahora inicias el reto de conseguirlos, los vas a poder obtenerlos sin ningún problema. Yo empezaré el reto desde hoy a las 8 de la noche, ya iba en el tercer día y por no entrar me reiniciaron. Todos los días subiré un video a esa hora, y les estaré recordando en cada video, espero que me acompañen con este reto. Y por último, denle like a este juego, ya que si llegamos a los 32.500 likes, podremos conseguir este accesorio para las tilinas, completamente gratis. Cuando se complete la meta de los likes, solo debes entrar al juego y reclamarlo. Espero que les haya gustado este video, si es así, regálame un like. Suerte mis queridos chupapiñas.